El niño Fidencio El niño Fidencio nació el día 13 de noviembre de 1898 en el Valle de las Cuevas, Guanajuato. En su acta de nacimiento el nombre oficial es Fidencio Constantino Cíntora. Todos los otros datos que aparecen en la fe de bautismo que existen en la vicaría de Iramuco, Guanajuato, lo registran con el nombre mencionado en el encabezado de este escrito. Valle de las Cuevas es una ranchería con casas edificadas, por lo que no es posible confundir que Fidencio haya nacido en una cueva, ya que en la misma acta de nacimiento se indica no indígena. De los documentos descritos también se obtienen los datos de sus padres, quienes fueron el señor Socorro Constantino y la señora María del Tránsito Cíntora. Esta pareja además de Fidencio tuvo más hijos, de los que se tiene conocimiento son Buenaventura, Socorro, Joaquín y Fulgencia. Dentro de los rasgos físicos de Fidencio se encuentran que él era de piel blanca, ojos verdes, pelo castaño y de una altura de 1,80. Durante su infancia, Fidencio condenció a don Enrique López de la Fuente, quien después llegaría a ser el protector de Fidencio. Se entrelazan desde muy temprana edad, cuando acudían juntos a la escuela primaria y servían en el curato en el que el señor cura Segura ejercía su ministerio en Iramuco, Guanajuato. En 1912, Enrique fue trasladado a Morelia, Michoacán. Como dentro de su pobreza, Fidencio tenía oportunidades al servir una familia, se fue con ellos como ayudante de cocina. Cuando al año siguiente, Enrique se enroló en las filas de la revolución, Fidencio siguió viviendo con la familia que le brindaba confianza y cariño. Don Enrique se convirtió en padre de familia y ya establecido en Espinazo, se vuelven a cruzar las vidas de él y Fidencio. Un buen día, Fidencio llega a este pueblo por el único medio de transporte que existía, el tren. Fidencio Constantino asume las labores de cocina de la casa de Enrique. Además, en ese tiempo, también asume entre sus labores normales curar a jornaleros lastimados o enfermos, así como auxiliar a las mujeres en sus partos. Las personas de la región empiezan a apreciar sus servicios y acuden de las rancherías a solicitar sus servicios. Por su bondad y sus manifestaciones de afecto, empieza a tener fama y se le van presentando, al mismo tiempo casos de curaciones complejas, obteniendo éxito. Llega a convertirse en el gran doctor de los doctores, para cientos de miles de hombres, mujeres y niños, que cada día imploraban su benevolencia y bendición de sus poderes divinos. Su muerte se determinó como muerte natural. Se atribuye su muerte a consecuencias de las largas jornadas de trabajo que realizaba para curar a sus enfermos, que llegaban a ser hasta de 48 horas, a veces sin probar alimento, lo cual fue minando su salud hasta llevarlo a un agotamiento irreversible. Fueron muchas las curaciones de las que existen testimonios y agradecimientos, ya que el niño Fidencio, vestido con una sencilla túnica blanca, palecate al cuello y crucifijo en mano, recorría las precarias instalaciones que, como chozas, carpas o simples construcciones de cartón, albergaban a sus enfermos a los que constantemente impartía bendiciones de todo ello. La población de enfermos se acrecentó, llegaban hasta lo que les dio por llamar el campo del dolor. Toda clase de enfermos entre los que se encontraban, leprosos, paralíticos, ciegos, mudos, enfermos mentales, tuberculosos, sifilíticos, cancerosos, entre otras más. Esa multitud, después de ser recibidos, seguía al niño Fidencio por donde andaba. Unos le besaban las manos, otros los pies, mientras que Fidencio impartía bendiciones haciendo la señal de la cruz. Cuando Fidencio le presentaron a la señora Sofía Polanco, sucedió una de las curaciones más increíbles y espectaculares. La señora Sofía tenía años sufriendo una invalidez de sus piernas. Andaba en una silla de ruedas. Cuando llegó a Fidencio, él estaba en el culo de su ruedas. Desde ahí, el niño Fidencio le arrojó de pronto una arpillera llena de cacahuates. La enferma se sorprendió de tal manera que se levantó y dejó su silla de ruedas por su propio pie. Se encuentra ubicado en el pueblo de Espinazo, Nuevo León, a 5 o 10 minutos de la casa del niño Fidencio. Este lugar fue seleccionado por el niño Fidencio para ubicar a las personas que padecían de enfermedad contagiosa, la lepra. Era una colonia donde vivían estos enfermos en chozas o carpas, los cuales llegaban con la esperanza de encontrar en las manos de Fidencio su curación. Actualmente, podrá ver solo un madero indicando el lugar. También existen testimonios fotográficos que corroboran la recuperación de la salud de algunas personas. En esta casa han pasado una cantidad inmensa de sucesos relevantes, marcando una importancia en los aspectos religiosos e históricos del pueblo mexicano. Se encuentra ubicado a unos 14 kilómetros de Espinazo, en donde brota agua cristalina y fría, que con el paso del tiempo y por el cauce natural de sus aguas, formó una especie de alberca. Ubicado entre dos cerros pertenecientes al ejido Emiliano Zapata, el niño Fidencio llevaba a sus enfermos en caminata, todos descalzos para llegar precisamente el día 24 de junio. Fecha conmemorativa de San Juan Bautista. Fidencio bañaba ahí a los enfermos que lo requerían y bautizaba. Este es uno de los lugares más visitados durante todo el año, tanto por feligreses como por turistas, ya que se ubica en la entrada del pueblo cruzando los rieles del ferrocarril. Es un árbol que crece en las regiones semidesérticas del norte del país, que se le denomina pirul, científicamente llamado Pictasia perevintus. Una de las maneras en que el niño Fidencio hacía sus curaciones en este árbol llamado, comúnmente pirulito, era treparse a él y empezaba a arrojar todo tipo de frutas y legumbres, llamándole así a este método de curación, según los especialistas, impactoterapia. Pero cada lanzamiento tenía un propio objetivo, el impactar sobre las personas que en ese momento necesitaban su curación. Con los años después del fallecimiento del niño Fidencio, se fue formando una tradición en este lugar. La gente, tanto en vehículo como caminando, dan tres vueltas alrededor del arbolito, cuando llegan y cuando se retiran del pueblito. Mucha gente se cuestiona por qué se tiene que dar tres vueltas. Algunos dicen que es para representar las tres caídas de Jesucristo, otros para tener la bendición del niño Fidencio y evitar contratiempos en el camino de regreso a casa. Este lugar se encuentra ubicado precisamente en el frente de la casa del niño Fidencio, o de la casa grande como es conocida por muchos. Generalmente este lugar es utilizado para aquellas personas que sufren alguna enfermedad en la piel, o también para aquellas que sufren algún trastorno psicológico, para ello se introduce a la persona enferma a las tres de la mañana, ya que este tipo de método el niño Fidencio lo llevaba a cabo. Al ser el niño Fidencio, el eje y pivote sobre el cual giraba la vida y el universo de Espinazo Nuevo León, es preciso mencionar que él era el personaje central de otras actividades en la comunidad. Así, se organizaban en torno a él eventos sociales como bailes, fiestas de primavera y tertulias. Una de las actividades que hoy en día siguen vigentes es la fiesta dedicada a San José, evento al cual acuden personas de diferente índole, unos en búsqueda de agradecimiento o de sanación, otros en búsqueda de conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!